Esta es una copia del convenio intergubernativo firmado ayer con el gobernador Félix Pazzi. Así la ministra de Salud informó sobre la firma del convenio que da luz verde a la implementación del SUSE en La Paz. Este documento deberá ser avalado por el legislativo departamental. Según Gabriela Montaño, este convenio habilitará el desembolso de recursos. A partir de ahora lo que toca es que los recursos que están dispuestos para equipamiento en el hospital de clínicas, en los hospitales de tercer nivel de la ciudad de La Paz puedan inmediatamente poderse agilizar para ser invertidos. El gobierno dice que insistirá también con las gobernaciones de Santa Cruz y Tarija para la firma de este acuerdo.